¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. En el video de hoy voy a hablar sobre el corte de mi cabello. O sea, mi cabello se ve un poco más corto, ya que esto es la segunda vez que me hicieron un recorte en mi cabello en menos de tres meses ya. Y ahora voy viendo fotos de cuatro meses atrás y extraño a mi cabello largo. Ahora que lo extraño, quiero hacer un reto, o sea, un challenge para tratar de crecer mi cabello un poco más rápido, un poco más largo en menos tiempo. Y si quieren participar en este reto, entonces por favor miren este video. Vamos a hablar sobre todas las cosas que voy a hacer en estos meses. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía, por favor. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe, suscríbete. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Y así puedes tener todos los updates, todos los videos donde voy hablando sobre mis cambios y a ver si mi cabello sí de veras está creciendo. Ok, chicas, muy rapidito. Si me están siguiendo por Instagram, entonces ya saben que yo me mudé de New Orleans a una ciudad que se llama Baton Rouge, que es como más de una hora de donde yo vivía antes. Encontré a una estilista que es certificada en cortes de diva cut, o sea, cortes para cabello rizado. Pero yo no creo que ella entendió mucho del tipo de cabello que yo tengo porque como muchas de ustedes ya saben, la área por detrás de mi cabeza es más seca y también se encoja más rápido y se encoja más que otras partes de mi cabello. Y en aquel tiempo yo tenía el cabello hasta acá, ok? Cabello rizado hasta acá o acá, ok? Y cuando ella me lo cortó, o sea, no lo cortó parejo. Esa área por detrás de mi cabello, cuando ella lo cortó, se encojó como así. Cuando ella trató de hacerlo parejo, entonces las otras partes ella lo cortó así y por detrás de mi cabello se encojó más. Y en tratar de hacerlo parejo, se encojó. Anyway, al final del corte me quedé con cabello más corto de lo que yo, de lo que yo quería. Y bueno, pasé mucho tiempo poniendo mi cabello en una piña o un moño hasta que se me creció el cabello un poco más. Y bueno, para el fin de semana de Essence Fest, que fue hace poco, unos tres semanas atrás, yo trabajé en un evento ahí en Sephora donde había una estilista de Diva Curl, que él era estilista con más experiencia que aquella otra persona. Y él me ayudó a hacer el cabello un poco más parejo. Y aunque mi cabello se veía más saludable y más parejo, obvio, él tenía que cortar un poco más de mi cabello y así me encojó más. O sea, ya tengo el cabello más corto. Y aunque yo siempre he sido la persona que habla de strength over length, o sea, la fuerza del cabello sobre o en vez de la longitud del cabello, que es más importante tener el cabello más saludable, en vez de cabello más largo y dañado, a veces extraño el cabello más largo. El otro día vi unas fotos donde mi cabello era más largo y así de negro como antes. Y yo como que ya extraño el cabello que yo tenía antes. Entonces, lo que yo quería hacer es un reto de cabello más largo, pero también saludable. Porque yo sé que es posible en tener los dos, en tener cabello saludable, pero también largo. Entonces, en este video voy a hablar sobre todas las cosas que voy a tratar de hacer en estos meses para alcanzar el cabello más largo. Dicen que tu cabello crece como media pulgada cada mes, o sea, seis pulgadas durante un año. El reto que voy a tratar de hacer es tres pulgadas en, bueno, unos tres meses y medio. Quiero terminar el final de este reto el 9 de noviembre, que es mi cumpleaños. Y estamos empezando al final de junio. Entonces, tenemos agosto, septiembre, octubre, un poco más de tres meses. Entonces, si hablamos en serio, ¿ok? Like tres meses y medio, tres pulgados. Podemos hacer tres pulgadas. Ya medí mi cabello y tomé seis medidas aquí encima de la cabeza. También tomé dos medidas arriba de las orejas. Y la última medida que tomé fue dos por detrás de la cabeza, o sea, por la nuca. También la derecha y la izquierda. Les sugiero que si van a hacer este reto, que también toman fotos de tu cabello. Y también que toman medidas de esas mismas áreas. Yo voy a tratar de hacerlo usando estos productos y estos métodos, estos remedios y ya. La primera cosa que estoy haciendo es tomando vitaminas para el crecimiento del cabello. Un suplemento que yo mencioné en un video más de, what, like cuatro años atrás ya, son los suplementos de Phyto, Phytofener o algo así. Allá abajo en la caja de descripción voy a poner el nombre del suplemento, de la vitamina. Esas pastillas sí me ayudó muchísimo con el crecimiento del cabello cuando yo perdí los rizos del daño de calor. Cuando yo estaba tratando de crecer el cabello más saludable. Y como ahora todavía tengo menos de la mitad de esta botella de biotina 10,000. Voy a tratar de terminar estas pastillas antes de comprar las pastillas de Phyto. Recuérdense por favor que si están tomando pastillas para el crecimiento del cabello. Debe beber bastante agua porque en tomar estas pastillas a veces te dará un poco de acné. Ok, entonces en tomar más agua eso te va a ayudar a regular, a calmar el acné. I don't know, a evitar el acné. Pero también en beber bastante agua eso también te ayudará con el crecimiento del cabello. Ok, so biotina 10,000. Voy a tomar una pastilla de biotina cada noche y también lo que voy a hacer en la noche es hacerme masaje con el aceite de ricino negro jamaicano. Jamaican Black Castor Oil. Este aceite tiene propiedades increíbles especialmente para el crecimiento del cabello. O sea, hace el cabello que está creciendo de tu cabeza más fuerte. Ok, otra cosa que hago con el aceite de ricino negro jamaicano es usarlo también en las puntas cuando voy a dormir. Mira, a veces duermo con mi cabello en una piña, pero lo que yo he estado haciendo es dormir con mi cabello en un moño bien flojo. Como les dije, hago un masaje con el aceite de ricino negro jamaicano en mi cuero cabido. Lo que me falta en las palmas, voy y aprieto a las puntas así bien suavemente solo para aplicar un poco más de ese aceite de ricino negro jamaicano a las puntas para protegerlas mientras voy a dormir. Y lo guardo ahí adentro de ese moño. Solo para que este aceite trabaje un poco más mientras estoy dormida. Otra cosa que voy a probar es este producto de CurlSmith, es el Scalp Stimulating Booster, o sea, para estimular el cuero cabelludo. Esto ayuda a fortalecer los folículos, que es donde crece el cabello. Si tienes el folículo más fuerte, entonces obvio el pelo que crece de ese folículo va a crecer más fuerte también. Esto lo voy a aplicar al cuero cabelludo cada mañana. Y si voy a lavar mi cabello en la mañana, entonces también lo voy a aplicar después de lavar el cabello. Ahora, en lavar el cabello voy a continuar de clarificar y lavarme el cabello usando productos que me están mandando para probar, para hacer reseñas aquí en YouTube. Pero quiero seguir haciendo los tratamientos de acondicionadores profundos más frecuente. O sea, antes lo hice cada semana, una vez a la semana. Pero ahora que estoy lavando el cabello un poco más frecuente en probar tantos productos, voy a hacerlo dos veces a la semana. Y el que voy a usar más es este de Shea Moisture, es el Yucca Implanting Anti-Breakage Strengthening Mask. Esto es un tratamiento que yo mencioné antes en mis videos. Me encanta muchísimo esta máscara de Shea Moisture y también los otros productos de esta línea, porque ayuda muchísimo con la fortaleza del cabello, con el crecimiento, el salud del cabello. Lo que voy a hacer es un tratamiento de acondicionador profundo dos veces a la semana. Y si puedo, voy a usar este de Shea Moisture. Si no, voy a usar uno de los otros que me están mandando, pero prefiero usar este. Otro producto de esta línea que voy a usar es el Shea Moisture Yucca Implanting Anti-Breakage Strengthening Styling Milk. Este leche es más como crema o loción para el cabello. Y yo lo uso más para peinados recogidos o peinados protectivos. Protective hairstyles, estilos para proteger el cabello. El peinado que me encanta usar más, especialmente con este producto, son los dos twists por los lados de mi cabeza y formando como un moño aquí por detrás de la cabeza. Ese moño y también cualquier otro peinado que voy a hacer usando una cola, lo voy a hacer floja. No lo quiero hacer bien apretado porque en hacerme peinados apretados puede quebrar el cabello como a la mitad del cabello. Y eso no me va a ayudar a mantener la longitud de mi cabello. So, como les dije, este Anti-Breakage Strengthening Styling Milk lo voy a usar con mis peinados recogidos. También lo voy a usar como un acondicionador sin enjuague cuando no estoy usando los otros que me están mandando. ¿Sabe qué? Hasta ahorita me estoy recordando que no creo que mencioné esta cola. Esta es una cola de satén. Esto lo uso cuando duermo, cuando pongo mi cabello en una piña o un moño flojo. Para mí esto ayuda más en vez de las colas que son de elásticas, que para mí estos son un poco más fuertes que este de satén. Como este reto me va a tomar un poco más de tres meses, también quiero probar unos remedios raros que encontré por Interest. Interest. Entonces, por Internet y también por Pinterest, quiero tratar un remedio cada mes. Y quiero que ustedes escogen el primer remedio que voy a probar. Tenemos tres opciones, ¿ok? El primer que tenemos es el tratamiento de jugo de cebolla que aplicas al cuero cabelludo. El segundo es un rub de ajo que también lo aplicas y haces masaje al cuero cabelludo con ese ajo. Y el tercero es uno que muchas de ustedes ya saben que es el Rice Water Challenge, el reto de agua de arroz. Eso lo probé hace unos meses atrás, pero no me gustó tanto. O sea, no, o sea, ok, déjame ser honesta. No terminé el reto porque no, I don't know, like, no me gustó mucho, ok. Y bueno, no importa porque me corté el cabello durante ese mes, anyway. Pero ahora que estoy de veramente tratando de crecer el cabello, voy a tratarlo. Cebolla, ajo o agua de arroz. Avísame cuál de los tres quieres ver primero. Otro tratamiento que yo he querido probar es una máscara de aloe vera. Eso lo voy a hacer una vez al mes durante este reto. Si quieren saber cómo hacer este máscara o este tratamiento, voy a subir un video, bueno, antes de que el mes de julio termina. Y así, si quieres probarlo conmigo, lo podemos hacer juntas, ok. Bueno, chicas, ya siento que este video es demasiado largo y lo siento mucho si tomé mucho de su tiempo. Pero les quise compartir lo mucho que yo podía de este reto. Ya decidí que el reto lo voy a llamar el Length and Strength Challenge. El reto de longitud y fuerza. Ya siento que va a ser imposible tratar de traducir eso en un hashtag, pero por ahora eso es lo que voy a usar. Como les dije, tres pulgadas en tres meses. Yo digo que es posible. Si de alguna razón no llegamos a las tres pulgadas, por lo menos ya sabemos que tenemos el cabello más fuerte. Y eso es más importante. Si quieren seguir a este reto, por favor, no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y de apretar a esa campana de notificación para que te llegan las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Si vas a participar en este reto, por favor, mándame mensaje por Instagram, como un mensaje privado si quieres. Y así puedo tomar notita de tu nombre y te voy a mandar mensajes solo para hacer un check in, para averiguar si todavía estás haciendo estos tratamientos, usando estos productos y cosas así. Si no tienes página de Instagram, no importa. Me puedes dejar un comentario abajo diciéndome que Rocío, sí voy a participar en este reto y mándame tu correo electrónico. O si quieres mandarme un mensaje privado aquí en YouTube con tu correo electrónico, entonces también te voy a mandar mensaje por email para hacer esos check in y averiguar si estás intentando este reto. Ok, les dije ya creo que este video es demasiado largo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir. Es la tercera vez que voy a mencionar eso. Suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y yo creo que eso es todo. Como les dije, allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información sobre todos los productos, los remedios, los tratamientos que mencioné en este video. Listo, allá en la caja de descripción. Ok, ya siento que estoy hablando demasiado. Las quiero muchísimo, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!